Y gracias por continuar con más de Luces, Cámara y Sazón. ¿Y cómo vamos nosotros por acá, Chef, con nuestra recetita? De hecho, ya tenemos casi todos los elementos tatemados y es el momento indicado porque Álvaro Torvalado va a incorporar lo que es nuestra pasta. Ok. Y listo. Aquí está ya nuestra pasta. Y bueno, Chef, usted sabe que al inicio del programa nosotros les habíamos hablado que íbamos a presentarles en nuestro segmento de vida saludable algunos tips o más bien recomendaciones por parte de nuestra nutricionista Tania Toruño que ella nos va a estar hablando acerca de cuáles son los beneficios o la importancia de las proteínas en nuestra alimentación. Que en este caso, ¿nosotros qué es lo que estamos preparando en proteína? Es proteína de carne a partir de carne. Animal, perdón, que es una carne que es carne molida. Perfecto. Así que usted tiene que estar pendiente en este momento. Asiento, tome asiento, respire, anote cada una de las recomendaciones que siempre nos brinda nuestro especialista acá en los escámaros. Y veamos qué nos dice la nutricionista Tania Toruño acerca de el motivo del que nosotros consumamos a diario proteínas, cuál es su importancia y cuáles son los beneficios para nosotros. Veamos. Muy buenos días. Nos acompañan una vez más en el segmento Vida Saludable. El día de hoy estaremos hablando de lo que son la función de las proteínas en nuestro cuerpo. Vamos a conocer cuáles son esas proteínas que podemos consumir, de dónde las podemos absorber para consumirlas. Y también qué importancia tienen y también otros métodos alternativos para suplir muchas veces o elegir alternativas de las proteínas si no lo obtenemos del origen animal. Nosotros tal vez conoceremos el término proteína en sí, que usualmente va dirigido a aquellos alimentos de origen animal, ya sea carne, huevo, queso, pescado, que usualmente son los que contienen un mayor aporte de proteína. ¿Para qué nos sirven las proteínas? Las proteínas nos mantienen y se encargan de la reestructuración y también de la recomposición de tejido y músculo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pequeños y estamos creciendo, son las proteínas las encargadas de ir formando esos músculos. También con nosotros en nuestra actividad diaria, ¿verdad? Como adultos tenemos actividad física o simplemente en nuestro día a día, hacemos un gasto de esos tejidos y de esos músculos y una forma de componer todos esos tejidos de la recomposición es a través de las proteínas. Si nosotros no tenemos proteína, nuestra masa corporal, pues obviamente se ve afectada y especialmente lo que son nuestros músculos, porque no tienen esa verdad recomposición. Pero no solamente vamos a enumerar en las proteínas lo que es el pollo, la carne, el huevo, que muchas veces nos quedamos encerrados en lo que son esos alimentos. Tenemos que saber que hay unos alimentos que también tienen gran cantidad de proteínas, que por ejemplo son los lácteos, los quesos, algunos atunes, la sardina, también este marisco como los camarones, y que simplemente tenemos que cuidar su contenido graso, ya que aunque también sean proteínas, lo acompaña el contenido graso. Entonces hay alimentos como el pollo, la pechuga de pollo especialmente, que tiene gran cantidad de proteínas, un gramaje alto de proteínas, y bajo gramaje en la cantidad de grasa. Mientras que hay otros, como por ejemplo los camarones, que aunque tengan cantidad de gramaje de proteína, tienen alto contenido graso, y obviamente ahí tenemos que ver, por ejemplo, qué patología nosotros también presentamos, si somos pacientes renales, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, y entonces tener los cuidados específicos. Si nosotros somos personas que por ejemplo no nos gusta estar consumiendo muchos alimentos de origen animal muy seguido, entonces tenemos que saber que hay también otra alternativa. Tenemos alternativas de alimentos de origen vegetal como la soya, que también tiene un porcentaje de proteína, y que bien puede suplir. La diferencia entre estos dos grupos, es que uno es de alto valor biológico, la proteína es de alto valor biológico directamente dentro de nuestro cuerpo. Con lo otro, va a ser menor, y por lo tanto tenemos que acompañarlo de muchísimo, de la porción adecuada para que llegue a nuestro cuerpo en la cantidad igual al de uno de origen animal, y también saber que lo tenemos que acompañar con muchos micronutrientes, que son vegetales, frutas, y también alimentos altos en fibra, para que ayuden a la absorción, y nosotros podamos gozar de esa misma cantidad de proteína en nuestro cuerpo. Hay algunas combinaciones que ya hemos hablado anteriormente, como por ejemplo, mezclar si vamos a comer los frijoles, que también pertenece al grupo de las leguminosas, como la soya. Si los frijoles también tienen un alto porcentaje de proteína, mezclarlos, por ejemplo, con cereales como el arroz, para nosotros aumentar el valor de las proteínas. Nosotros en una porción de frijoles cocidos con arroz, podemos tener el mismo gramaje que una porción de pollo, lo que tiene la proteína, simplemente es conocer cómo podemos hacer esas combinaciones, y también qué alimentos nos proveen esto. Si nosotros tenemos un déficit en el nivel de proteínas, podemos presentar algunas alteraciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, diosteoporosis, o algunos problemas de músculo, también es muy importante en las personas de la tercera edad, que están disminuyendo sus niveles de masa ósea, también suministrarles estos niveles adecuados. Los niños, por ejemplo, en su etapa de crecimiento, y también los adultos, nosotros si estamos practicando, tenemos un ritmo de vida muy acelerado, pues tener un correcto consumo de esto. Ahora, hay otro tema, que es cómo también acompañar, si no tenemos o no podemos consumir por alguna o X razón, la cantidad adecuada de proteínas por ambiente de los alimentos. Entonces, tenemos que conocer, que también hay muchas opciones en el mercado, ¿verdad?, donde nosotros podemos consumir esta proteína en su forma directa. Simplemente que tenemos que hacerlo con una adecuada supervisión de un especialista, ya sea en nutrición, que nos pueda recomendar cuál es el suplemento que nosotros debemos consumir. ¿Por qué? Porque eso va a ir en base a nuestras necesidades, en base a nuestro acceso a dicho suplemento, y para que también pueda ser algo sostenible, y no solamente por un momento. Entonces, es muy importante que ustedes siempre busquen un especialista que los ayude en este camino, si ustedes quieren hacer algún cambio en su alimentación. Tenemos que saber, ¿verdad?, también que las proteínas, un tema que muchas veces por la tradición o la costumbre nicaragüense, la dieta nicaragüense, es dejado a un lado, porque nuestros platos muchas veces son altos en carbohidratos y grasas, y dejamos lo que son las proteínas aparte. Entonces, usualmente acá, donde nosotros hacemos ese déficit, o al contrario, tenemos comidas muy pesadas, altas en proteínas, pero que por su cantidad, más bien perdemos los nutrientes. ¿Por qué? Porque le damos a nuestro cuerpo un exceso, que nuestro cuerpo no puede digerir, y en vez de ser provechoso para nuestra salud, viene a ser perjudicial. Entonces, tenemos que también saber combinar, según los niveles grasos, o las porciones de estos alimentos. Entonces, como les mencionaba, siempre busquen un especialista que pueda darle estas recomendaciones, en base a su edad, en base a sus necesidades y ritmo de vida, para que puedan tener una buena ingesta de proteína. Estamos a la orden para cualquier consulta de nutrición, y nos vemos en un segmento más de Día de Salud.